El 7 y 8 de mayo las instalaciones de Betoño acogerán alrededor de 600 jugadores y jugadoras de rugby de categorías pre-Benjamín, Benjamín y Alevín, procedentes de España, Francia y Portugal. Se trata de la Arava Rugby Cup, que celebra su tercera edición de la mano de Gastedi Rugby Taldea. El Salvador, por ejemplo, repite, el año pasado no pudo, pero anterior sí que pudo venir, el Salvador es un referente en esta historia del rugby, el que vengan dos equipos portugueses, dos equipos de Francia, de la Comunidad de Castilla y León vienen dos, León y El Salvador, y luego el Calzada de Gijón. Y luego de la Comunidad Autónoma, de Euskadi estamos con seis equipos, el Gastedi, Arrasate, Hernani, Ordicia, Veravera y la única de Iruña. Y sí que es cierto que cada vez más, y tenemos ciertos problemas al principio de esto, es que cada vez va queriendo venir más gente. La intención es ofrecer a los aficionados al rugby un espectáculo deportivo no competitivo, aglutinado a lo largo de un fin de semana. Al ser el rugby un deporte minoritario, aunque con un gran recorrido, la idea también es mostrar a la ciudad esta práctica deportiva. La intención de continuar organizando este torneo es hacer que el rugby sea cada vez más visible, tanto en la provincia como en la ciudad, que se nos reconozca cada vez más, y difundir los valores éticos que entendemos que tiene el rugby, afianzar la escuela del Gastedi, tanto a nivel local y a nivel nacional, y conseguir que el rugby a la vez tenga una proyección cada vez más internacional. Al igual que en ediciones anteriores, este torneo no lo ganará el equipo vencedor en el terreno de juego, sino que será ganador el club que más respete a sus adversarios, al árbitro, y demuestre más compañerismo, decisión y sentido de equipo. Gracias por ver el video.